Quise volar y conocí la soledad Que al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella o una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Quiero saber, como es que siente una mujer Mi corazón no aguanta más, la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, estoy aquí Solo otra vez, sin amor Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, no sé vivir Sin amor Ya no quiero estar tan sola Ya no quiero estar tan sola Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor